Tenemos en Argentina hoy la posibilidad de, digamos, paliar esta situación de faltante de gasoil, este tema, este problema en el que el mundo, digamos, nos ha metido, pero que nosotros hemos agudizado infernalmente. Por ejemplo, el año pasado cuando se votó una ley de biocombustibles, una nueva ley para reemplazar a la anterior, que bajaba el corte. Es decir, estábamos usando un 10% de biodiesel en el litro de gasoil y hoy estamos en menos del 5%. Eso, digamos, para un país que planifica una diversificación de su matriz energética para tratar de depender lo menos posible de factores externos, es inentendible. Por eso tenemos la solución, el biodiesel está ahí, técnicamente está probado. Nosotros en Santa Fe hicimos grandes experiencias, más que pruebas, porque estamos hablando de más de 1.200, 1.400 buses que funcionaron en la provincia por más de un año usando biodiesel puro y también usando mezclas de B25, porque también hicimos esas pruebas en más de 400 buses. O sea, tratamos en ese momento de desmitificar toda esa cuestión de que técnicamente para los motores grandes era muy difícil o que el biodiesel causaba problemas. Y eso, junto con el ingeniero Baribaldi, que tenía ya mucha experiencia en esto en Uruguay, pudimos demostrar que estas cosas no son así. Y hoy podemos estar pensando, o deberíamos estar pensando, cómo solucionamos este tema teniendo además una gran cantidad de las fábricas que están produciendo, o la mayor parte de las fábricas o de las industrias de biodiesel que están produciendo a mucho menos, cerca de un 50% de su capacidad instalada. Entonces, está todo, como vos decís, para que nosotros hoy solucionemos este tema. ¡Gracias!